¿Qué es la victoria? La verdad que contento con la actitud y con el trabajo del equipo La primera parte no habéis empezado muy enchufados, también el portero ha hecho una gran primera parte ¿Qué les has dicho a los jugadores en el descanso para darle la vuelta al partido? Sobre todo que nos enchufáramos, lo que decimos siempre, que plata es muy igualada y esos detalles De cambio o no cambio, de subir cuando no tocaba, de coger un rechace De ver al portero que sí que paraba, pero quizás no le hagan todas parar por su mérito, sino alguna por demérito nuestra De no estar al 100% de activación Yo creo que eso, que fuéramos gol a gol, que no había triples, que tuvieran paciencia y que lo intentaran Y que luego si no ganábamos no pasaba nada, pero que por lo menos fuéramos con nuestra identidad Y creo que lo conseguimos y hemos salido Quizás es más que una victoria, ¿no? Porque por el rival, la lucha por la salvación, os da aire y también a ellos se lo quitan Sí, sobre todo eso, también por la dinámica que nosotros traemos Venimos todo el año arrastrando, tenemos 5 lesionados aún, hemos tenido 9 Venimos complicados, aparte que ya empezamos a trabajar bien Otro día hicimos un buen partido en Caserío contra uno de los que estaban arriba Que nos dio aire, espectacular Y claro, estar en la final, porque lo he dicho Nos mantenemos en el grupo, porque esto está muy apretado Ellos han puesto, si ganas dos partidos, te enganchas otra vez Esto está súper igualado Entonces para nosotros es un extra por eso Porque cogemos dos victorias por primera vez en la temporada Que lógicamente nos da un aire bestial Y ahora a pelear el sábado con Eón, que será otra guerra más en plata Y decías que nos ha costado entrar Pero una vez os habéis puesto por delante en el marcador, ya no lo habéis soltado Yo creo que también ha sido un poco el golpe anímico para ellos Yo creo que ellos lo vieron bien Y en un momento que cuando le dimos la vuelta Creo que nosotros en defensa sobre todo estuvimos muy bien en segunda parte Y ellos veían que no eran capaces Entonces yo creo que fue un poco también el golpe anímico de cuando le dimos la vuelta Como ya se rindieron un poquito más Cogimos dos o tres goles de ventaja y creo que fueron definitivos Los supimos jugar bien en esos momentos también Y por lo menos con ataques largos y creo que eso fue claro